Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer profundamente a la ciudadanía de Patsum por estar acá presente en este acto histórico que para la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología representa. Que toda esa teorización, todas esas teorías que se han estudiado por años, hoy Patsum como punta de lanza lo está poniendo en práctica desde la perspectiva del gobierno electrónico municipal haciendo uso de estas tecnologías para su rendición de cuentas, para la optimización de los procesos internos para brindar más eficientemente los servicios a la ciudadanía de Patsum. Pero por sobre todo, esta tarde estamos siendo testigos de un acto histórico en la República de Guatemala porque como bien dijeron algunas personas que me antecedieron, toda la infraestructura de estas nuevas tecnologías de información y comunicación, algunas no se ven, pero sí se pueden aprovechar. Por ejemplo, hoy ustedes los bachoneros van a tener acceso a la conectividad a través del Internet con este ancho de banda de 10 megas para poder conectarse al mundo entero y que ustedes tengan presencia a través del Internet para que conozcan a Guatemala, nuestra cultura, nuestras costumbres, en donde estamos ubicados en el contexto internacional para que tengan nuevas oportunidades de hacer comercio y fortalecer las relaciones sociales entre sus familiares. Hay otro aspecto muy importante, para aquellas personas que no conozcan adecuadamente el uso de estas tecnologías, tienen a su disposición un centro comunitario digital para el acceso a toda la población que por carecer de estos conocimientos quizá no se atreve a utilizarlos. Pueden llegar acá al frente del parque y piden hablar con el administrador para que puedan planificar esas capacitaciones que requieran. Anímense, ahí están prestos para atenderlos. Pero por sobre todo, los bachoneros ahora tienen la oportunidad de hacer uso de estas tecnologías para generar los propios contenidos locales, para que ustedes mismos puedan crear contenidos para el mundo entero. Hoy día las puertas se abren, ya no hay fronteras físicas. Bien, está dicho de que la tecnología es la extensión del ser humano. A través de esta oportunidad digital que se brinda a través de la municipalidad para toda la comunidad pachunera, hoy se tiene la oportunidad de visitar al mundo entero con multimedia. Eso significa, pueden utilizar fotografías, videos, textos, cualquier forma de manifestación de la información está disponible para todos ustedes, desde aquí, desde el centro de Pachun, el emblemático parque central del municipio de Pachun. Así es pues que no me resta más que felicitarlos y les pido favor que de aquí en adelante va a estar en manos de los bachuneros el generar con creatividad, esmero y esfuerzo los contenidos y aprovechamiento de estas tecnologías. Yo creo que en esta tarde el señor alcalde ha cumplido con su población, hoy le toca a la población hacer uso óptimo y adecuado de esta tecnología. Muchas gracias y felicitaciones.